Maite, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buen día. Sí, llegó recién en este auto espléndido. Llegó con amigas muy lindas, la China Suárez. Y si te parece, escuchamos lo que decía. Vamos a verla. Bueno, Euge, ¿qué tal? Euge, ¿cómo estás? ¿Contenta? ¡Contenta! Con todas mis amigas, Chichu que volvió a Miami, Aung, Jime, que venían a acompañar, y todas las bombas modelos, así que estoy feliz. ¿Están todas vestidas por vos? Todas, ¿cómo es que no? Todas, todas, así que estoy feliz de que me acompañen. Que estamos todos, vengan más acá, porque los van a pisar. Así que, feliz. ¿Cómo surgió esta idea de la marca de horror? Siempre, en realidad, arrancamos con Nati en un momento, y con respecto al evento, siempre tratamos de que sea como algo que me identifique, con amigas, algo relajado, así que no hacemos desfile ni nada. Y esta vez surgió el desayuno, así que acá estamos con todas, felices. ¿A ver la panza? No, no hay panza. No, me ve gorda. No, no, me ve gorda. ¿Te vas a tener ese escote que deciste que no hay panza? No, no, bueno, panza hay, pero no. Pero de comida y de fernet. Benjamín no va a venir a acompañarte. Ya está en Chile. Llegan estos días que está grabando la novela ya, así que no pudo venir. Igual es un evento de chicas. Es cierto que... Bueno, me quiero preguntar, obviamente, porque se estuvo hablando mucho de vos, acerca de esto, del embarazo, ya se desmintió. Sí. ¿Cómo lo tomás, digamos, a todo esto que se hable? Nada, no sé, no tengo idea. Estoy acostumbrada. Porque se volvió a vincular que lo habían pintado Pampita. No, no sé, no tengo idea. Puse un tweet también como... No tengo idea. Estuve, de verdad, organizando todo esto y convenja muy bien, así que no... ¿Es cierto que ganas ahí en algún momento más adelante de ser mamá de nuevo? Nunca dije ni que voy a buscar un bebé, no lo comentaría tampoco. No, no, me parece que hay cosas que comparto con mi familia, mis amigos y nada más, pero no, no, no dije eso. Ese tipo que surgió, que igual estaban con ganas de tener padres, ¿fue el tuyo? ¿De tener padres? A mí me encantaría tener papá. Pero fallece hace cuatro años y te juro que lo extraño. De ser padre, por favor. No, 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 ya somos padres. Cada uno de varios... No, no, por ahora no, no es un plan. No es un plan. Estoy muy contenta y estoy, por suerte, con mucho trabajo. Ahora empiezo a filmar una película con Benja, así que estamos muy contentos. ¿Y crees que este rumor puede haber surgido de Pampita? No sé, no tengo idea. Yo no tengo idea de todas las cosas que hicieron y no me puedo hacer cargo, así que no tengo idea. El tema de la foto esta que vos habías posteado, que el tiempo termina dando la razón. No, ni idea. Pampita dice que no mereciste ni que te... Esa de enojarse con vos, que no... No medita. No sé qué decirte. Gracias por venir. Gracias por visitar, china. Ahí va, ¿eh? La china... No tengo idea, no tengo idea, no tengo idea, no tengo idea, no tengo idea.